Hacienda, gota de los comerciantes. Sí, efectivamente ya de, tengo que ver el fin pasado, iniciaron operativos por parte de la Secretaría de Hacienda que van acompañados hasta lo que me han informado por parte de la Fiscalía, Protección Civil y otras instancias tanto municipales como estatales. Ya han hecho sanciones, multas, hasta clausura por algunos negocios que no cumplen con algunos requisitos en Protección Civil. Eso sí hacemos un llamado. Hay que evitar accidentes, siniestros. Que aquí el negocio que no cumpla con los requisitos que pide Protección Civil como son los extinguidores, salida de emergencia y algo que nadie tiene en un negocio. Ya hicimos un comunicado de Cámara de Comercio a todos nuestros afiliados. Aquí es necesario que tenga su plan de contingencia. Es un requisito muy importante en el cual por ese motivo hasta es clausura. En lo que corresponde a Hacienda, se nos hace raro el operativo. Están solicitando también un llamado a todos los sectores empresarios de que tengan una copia tan siquiera de sus facturas o pedimentos de equipos de audio, cómputo o televisiones que están solicitando esa documentación, que así están importados legalmente. Entonces es muy importante que tengan esa documentación ahí en sus negocios. Nosotros estamos tratando de hacer una reunión con el SAT para analizar esa forma de qué forma se podemos evitar para que no les quiten la documentación. Hay que saber que hay negocios que son sucursales que por obvias razones no tienen las facturas o los pedimentos en los negocios. Lo tiene el contador o en las oficinas centrales. Entonces es imposible que tengan la documentación. Por ejemplo, en una tienda de ropa, si importan la ropa, no pueden tener los pedimentos dentro de la tienda. Entonces hay que buscar esa forma que no lleguen a causar decomisos o cierre de negocios porque no tengan los pedimentos o las facturas dentro de las instalaciones. Pero por medio de los negocios chicos, pues sí, si pueden tener una copia, sería muy importante que lo tuvieran. Y lo que hacemos es esa plática con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Ha habido quejas por parte de algunos comerciantes? Bueno, hasta ahorita me comentaron que el día de ayer clausuran algunos bares en la Gómez Morín. Desconozco el motivo si es por cuestión de Hacienda o por protección civil, si no cumplían con algunas cuestiones de seguridad. Por lo cual, ahorita me voy a investigar para ver cuál fue el motivo y hablar con las instancias para analizar esta situación.